¡Ay, Telma! ¿Qué pasa? Todo lo que pasa en este país es culpa de la yegua y hay que decírselo a la gente. ¿Y cómo vamos a hacer para decirlo? Porque tenemos nuestro 12M. ¿Qué es eso? El 12 de marzo a las 21 horas vamos a estar en el ND Teatro. ¡Ay, sí! Con las entradas en plateanet.com. Sí, ahí en Paraguay 918 para gritarles todas las verdades. ¡Que vuelvan los 90! ¡Que vuelva la gente bien, mi amor! ¡Justicia! 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 ¡Justicia!